Se registró fatal accidente en inmediaciones a la Universidad de La Paz. Según las primeras versiones, el conductor de un camión tipo niñera invadió el carril, dejando sin ninguna posibilidad de reacción al conductor de una motocicleta. Esta persona aún no ha sido identificada, mientras que la persona que conducía el camión tipo niñera fue trasladada hasta un centro asistencial, donde valoran su estado de salud. El policía John Giraldo habló para Enlace Noticias. Aproximadamente a las 17 y 40 horas se presenta accidente de tránsito tipo choque. En el kilómetro 14 más 600 de la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga, sector Unipaz, un tracto camión tipo niñera colisiona de frente con una motocicleta, la cual llevaba dos ocupantes. Como resultado, quedan una persona fallecida y un lesionado, que eran los ocupantes de la motocicleta. De la misma manera, el oficial se refirió al estado de salud de la persona que conducía el camión tipo niñera. Está en valoración médica en el hospital de Barranca Bermeja, y por ahora los actos urgentes del hecho los está llevando a cabo el laboratorio de criminalística de la seccional de tránsito del Magdalena Medio. Este accidente tuvo bloqueado durante varias horas el tránsito de este sector vial. Por ahora, las autoridades investigan las causas reales que habrían originado este trágico accidente.